¡Quiero pul! ¡Quiero pul! ¡Tranquilízate! ¡Quiero pul! ¡Tranquilízate! ¡Esto es para mi hija! ¡Es para mi sobrino! ¡Tranquila! ¡Esto no es pul! ¡Yo quiero pul! ¿Qué te pasa? ¡Te tomaste en nada, Lauro! ¡Tranquila, mi amor! ¡Vamos a limpiarte! ¡Espérame! ¡Pero papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermana! 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 ¡Dale, Ismael Cuarto! ¡Hermana, ayúdame a esconder a los niños, por favor! ¡Sí! ¡Es que estoy trayendo a mi nuevo novio y no le conté que tengo hijos! ¡Por favor, hermana! ¡Sí, te lo suplico! ¡Por favor! ¡Vayan! ¡Rápido! ¡Esta es la casa de mi pelada! ¡Se ve muy valioso! ¡Sí, mi amor! ¡Mira! ¡Te presento! ¡Ella es mi hermanita! ¡Se llama Sonia! ¡Verdad! ¡Ay, Dios! ¡Ella es mi cuñadita! ¡Mucho gusto, cuñadita! ¡Salude, cuñada! ¿Qué le pasa? No, ¿qué pasa pero... ¡Olísica! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a enamorarte de ese marido? ¿Acaso no te das cuenta? ¡Tú ya tienes dos hijos! ¡Y es más, de diferentes padres! ¡Tú no eres una muchachita! ¡Para qué andes de enamorada! ¡Cuñadita! ¿Qué le pasa? ¿Qué está hablando? Creo que tiene algo en secreto ¿O acaso nos conocemos alguna vez? Es que... ¡Mira! No, nada. Lo que pasa es que, hermanita, nosotros venimos a darte una noticia. Y sé que te va a encantar. ¿Verdad, mi amor? Nosotros vamos a ser... Bueno, yo voy a ser madre por primera vez, mi amor. Sí, voy a tener un hijo. Un cachorrita va a salir. Jessica, ¿estás embarazada? Sí, hermanita. ¿Qué tú sabes, puñadita? Cuando yo pongo el ojo, pongo la bala. ¿Sí o no? Coñense, ya. Hermosa, arréglate. Nos vamos de paseo. A Miami, pero ya. ¿En serio, mi amor? Ay, qué bueno, mi amor. Te voy a cambiar. Sí, ándale, ándale. Sí, sí, sí. Vamos de paseo. ¿Qué buenas, hermanita? ¿Qué, mamita? Nosotros también nos vamos a ir de paseo. ¿Y mi tía también? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Tía? ¿A mamá? ¿Qué pasa? Eh, mi amor, eso te iba a contar. Lo que pasa es que los niños me tienen mucho precio. Es que por eso me dicen así. Son los hijos de mi hermanita. Mi hermanita, ¿quién le manda a estar abriendo las piernas por ahí? Pero bueno, y es por eso que los niños me tienen tanto precio. ¿Verdad, sobrinitas? Cuñadita, ahora tiene que cuidar lo nuestro también. Le encargo a mi hija. Te vas a quedar con la tía. ¿Cuál es, papá? Bueno, bueno, está bien si no quieres quedarte. Nos vamos de vacaciones. Sí. Ya, mi amor, alístate que nos vamos. ¿Cuál está tu maleta? Está bien, mi amor, me voy a cambiar. Vamos, vamos, vamos. Tía, ¿por qué mi mamita es mala con nosotros? No le quiere ni a mí ni a mi hermanito. Mi amor, no digas eso. Tu mamá sí te quiere. Entonces, ¿por qué lo negó cuando estaba con ese hombre? Yo tampoco entiendo. Pero ¿sabes qué? Tú eres una niña muy buena. Y tu hermanito es un ángel. Ojalá algún día tu mamá recapacite. Y eso sirva de lección. Ya vengo. Estás guapo. Hola. Hola, hermanita. Jessica, ¿cuándo piensas venir a ver a tus hijos? Ay, hermanita, tranquilízate. Mira, justo hoy te llamaba para eso. Lo que pasa es que el abogado de mi noviecito, como le secó por tercera vez de la cárcel, ya sabes lo que él anda metí. Y todo eso ya, tú me entiendes. Y pues, el mismo abogado me va a ayudar con los papeles para que tú firmes, para que tú firmes la potestad de mis hijos. Como siempre te has intrometido en mi vida, pues ya ahora vas a ser la madre oficial. No, no, Jessica. ¿Cómo vas a hacer eso? Jessica, eres un irresponsable. ¿Por qué te aferraste de ese hombre y te fuiste como si nada? Regresa, por favor. Tus hijos te necesitan. Haz por ellos. De seguro, cuando nazca tu hijo, lo que tienes ahí en la panza, me vas a venir a dejar para que yo la cuide, ¿verdad? Pero bueno, después te vas a arrepentir por lo que hiciste. Ay, hermana, ya basta. Yo no me voy a arrepentir de nada. Además, esta es la vida que yo me merezco. De viajes, lujos. Además, mi noviecito me va a dar todo porque estoy embarazada de su hijo. Tía, era mi mamá, ¿verdad? Sí. Dijo que va a volver. Sí, muy pronto. Tía, no tienes que seguir mintiendo. Ella siempre nos cambia por sus novios. Tú eres la mejor tía del mundo. Por eso te quiero. Tú eres súper mamá. No, yo también los adoro. Mi bebé, pronto vas a nacer. Te llevo así. Estás ahí para allá, me estás estupendo aquí. Lauro, ¿pero qué estás haciendo? ¿Y a dónde te vas? Nos vamos de esta casa ya. ¿Qué? O sea, ¿me piensas dejar? No, 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 no nos puedes abandonar. Si no te das cuenta, mira, es una porra, 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 un desastre. A ver, a ver, si estoy gorda es porque estoy embarazada, es normal, mi amor. ¿Y yo qué quieres que haga? Ni piensas que yo voy a mantener ese... Además, ni siquiera con ella avanza. Mi amor, tú no nos puedes hacer esto. ¿Qué va a pasar del niño y con la niña? Lo voy a ir llevando. ¿Y yo quedar contigo? No, mujercita, te equivocas. Yo me voy con mi papá. Sí, ella se va conmigo. Además, tú eres una mentirosa. Esos mocos que estaban con tu hermana son tus hijos. Sí, sí son mis hijos. Pero yo los dejé, los dejé por ti. Los abandoné porque yo quería tener una nueva, mamita. Y porque yo te amo. Ya no voy a mantener más. No, ella me va, yo estoy perdiendo mi curso musical. Bájalo. Chao. Aguito, chao. Vámonos. Tía, juguemos a las adivinanzas. Está bien, a ver, dígame una. Pico, pico, pero no tengo pico. ¿Qué será, qué será? No sé, no sé. A ver, dígame la otra otra. ¿Qué le dijo una pata a una? ¿Otra pata? Sí. Que camine con dos patas. A ver, dime otra, dime otra. Espera, que ya te lo digo. Piénsalo bien, que ya te lo dije. Espera. Ya, dígame otra, la última. Verde por afuera y rojo por dentro. ¿Qué será, qué será? La sandía. Supongo que lo respondí bien, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Vine a visitarlos porque los extrañaba mucho. Hermana, eso hubiese pensado antes de hacer los papeles. ¿Ya los firmaste? Sí, ya lo hice. Tampoco podía dejar abandonados a mis sobrinos. ¿Sabes? Ahora mi tía es mi mamá porque ella sí me quiere y nunca me dejaría abandonando. Oda, Liz, no digas eso, por favor. Déjala. Déjala, ya. Ella tiene razón. Ella tiene razón. Porque yo, yo, yo hice esto y que es razón por Dios. Lo mejor será que me vaya y yo lo siento mucho. No, no te vayas. ¿Tan rápido que te rindes, mamá? ¿Sabes? Yo también tengo sentimientos y a mí cuando me abandonan me duele el corazón. Y eso lo aprendí de ti. Yo, Liz, no me voy a dejar de ser. Déjala. Cuánto me hubiera gustado que ella no aprendiera todo lo que yo hice. Lo siento mucho. Solo quiero recuperar a mi familia. Tu hija tiene razón estar enojada. Si el corazón no tuviera memoria, las personas no sentirían dolor. Pero tú tienes que ganarte el cariño de tus hijos. No puedes ir así como así. Tienes que dar amor, pedir perdón. Yo sé que no es fácil, pero ellos muy pronto se van a encariñar contigo. Hay razón, hermana. Muchas gracias. Perdóneme. Perdóneme, por favor. Yo prometo cambiar. Prometo ser una buena madre. Prometo que nunca los voy a volver a dejar. Sí, por favor. Perdóname, amiguita. Perdóneme. Hermana, eso tienes que hacer. Tienes que cuidar ahora a tus hijos y al que viene en camino. Muchas gracias, hermana, por todo. Perdóneme. 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 No. Perdóneme. Gracias por ver el video.